Tal cual como dice en Moche, reducir el personal, meritocracia, para trabajar en base a eso una administración organizada. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Lucas. Nicolás Lucar, disculpe, me quedé muy atento a lo que me ha dicho. Disculpe de todo. Pero es cierto, ¿no? Lo que dice, ¿por qué votaron por un candidato que no tiene plata, sin campañas millonarias, solo con el corazón de Somos Perú y el corazón de los ciudadanos? Porque transformamos una ciudad que es Moche. Y estoy seguro que la población llevó ese mensaje de que uno llega a la política a hacer obras, no a robar, no a mantener a gente que te ha hecho campaña a ocupar cargos públicos sin meritocracia. Ahora, lo que es increíble es que le ha ganado a Arturo Fernández a uno de los bastiones de César Acuña. Eso parecía imposible, ¿no? Porque, ¿qué señal es esto de la pérdida del papel que ha tenido Alianza por el Progreso en la región de la libertad? ¿Eso es lo que se está, digamos, eso es lo que expresa la victoria de Arturo Fernández? Más que todo eso es la oportunidad de cambiar la política, de que los jóvenes ahora están muy involucrados en política y que ellos tienen que estudiar a conciencia, no solamente para ser un buen padre de familia, llevar un pan a su hogar, sino para ser una autoridad para transformar nuestro país. Y que no es necesario tener plata, no es necesario meterse a la corrupción, no es necesario tener plata como cancha para ser un candidato y ser reconocido con los votos, como ha sido el 2 de octubre pasado. Ahora, ¿por qué los trujillanos han votado por Arturo Fernández? ¿Por qué han votado por Arturo Fernández? O sea, ¿qué es lo que ha seducido a los trujillanos y los ha convencido de que Arturo Fernández era su mejor opción? Las grandes obras que hemos hecho. Hemos hecho obras que parecen obras regionales del gobierno central, pero ha sido con dinero mismo de la municipalidad, del impuesto al ciudadano. Tenemos una ciudad limpia, ordenada, no se paga cupos en los señores ambulantes, no se extorsiona los restaurantes con licencias, con defensa civil, no se sobrevalúan las obras, no existe el 10%. Todo eso ha conllevado a que tengamos una ciudad ordenada, limpia, iluminada, turística, que ha generado trabajo no solamente para mis ciudadanos de Moche, sino también para toda la provincia. Y ha generado alegría en los niños. Es el único distrito que no se paga por entrar a un parque para jugar, ya sea en un canche graso sintético de día o de noche. Iluminación siempre, todas las noches y gratis para todos. Cinco o seis parques que hemos hecho de calidad, bonitos, precio lo justo. Lo que aquí cuesta un parque en Trujillo, un mantenimiento de dos mil metros cuadrados, un millón doscientos cuarenta y cinco mil soles. Nosotros en Moche, un parque de cero, ocho mil metros cuadrados, con el mismo monto. Eso ha visto la población. La población no ha visto carteles, propaganda, publicidad. Me han hecho una campaña, una contracampaña, que no la han hecho a ningún candidato del Perú. Y nuestros amigos de Radio Exitosa lo pueden comprobar, porque también me lo han dicho. Es el candidato más apabullado por los enemigos políticos, insultado, vejado, difamado. Pero yo siempre estuve tranquilo, mi estimado Nicolás Lúcar, porque cuando uno obra con corazón y de buena fe, Dios solito hace las cosas. Los amigos del volante, gracias a Radio Exitosa, han sido los primeros que han hecho campaña por mi persona. Trayendo a los turistas a Moche, convenciendo a cada pasajero. Eso nunca se ha visto en Trujillo. Y creo que en el Perú tampoco. Arturo, tenemos que ir a la pausa, porque van a ser las 10 de la mañana. Yo le rogaría que se mantenga en los estudios de Exitosa Trujillo para regresar inmediatamente después de los comerciales y nuestro micro noticiero para seguir esta conversación. Y sobre todo para responder qué es lo que van a esperar o tendrían que esperar los trujillanos de lo que va a ser la gestión desde el primero de enero de Arturo Fernández. Estamos conectados con Exitosa Trujillo, con los estudios de Exitosa Trujillo, donde se encuentra el alcalde victualmente electo por la provincia de Trujillo, Arturo Fernández, quien es y que se hizo muy conocido además como alcalde de Moche. Alcalde, ¿cuáles son las primeras tareas que va a asumir el nuevo alcalde a partir del primero de enero? ¿Cuáles son las prioridades de Arturo Fernández? ¿Qué es lo que pueden esperar los trujillanos? Primero, hacer una reducción de las ODP, como el transporte, el SAT, el SEGAD, que lo único que han generado son monopolios, donde tienen gerentes, subgerentes, secretarias, una cantidad de burocracia que nos quita dinero para hacer obras. Entonces, tal cual como dicen Moche, reducir el personal, meritocracia, para trabajar en base a eso una administración organizada, sobre todo a base de la efectividad. No vamos a copar como hacen los alcaldes que ganan una elección y ahora vamos a darle chamba a todos los que nos han apoyado. Eso no, en absoluto. Y sobre todo, las pistas que están hechas un desastre. La basura que la gente lo deja en la calle no es porque quiere ensuciar su ciudad, sino que a estos alcaldes apepistas nunca se les pasó por el cerebro comprar contenedores de basura para cartón, botellas de plástico, vidrio, pilas, como lo tenemos en Moche. Tal cual como hemos hecho en Moche, lo haremos en Trujillo. Iluminar todas las avenidas, los árboles, como hay en Moche, como lo hay en Nueva York, como lo hay en Miami, que es un gasto mínimo. Las ciclovías, eso es lo que vamos a hacer los primeros seis meses, mientras se vienen ya las obras de gran envergadura como los bypases. Que es importante para descongestionar cero extorsión al ambulante, al emolientero, al del restaurante, al que abre su comercio y llegan los primeros extorsionadores de la municipalidad. Fiscalización, defensa civil, licencia, que se ha vuelto en la mafia perfecta y un dinero directo hacia el alcalde. Cero eso también. Obras de calidad a bajo costo. Cero coima, como lo hemos hecho en Moche. Caminar con la frente en alto, sobre todo para que vengan más jóvenes a hacer política y estudien, no para tener tres, cuatro casas, sino para que tengan esa capacidad, esa actitud de que puede ser también funcionario público, una autoridad sin tener millones. Y el tema de la inseguridad, que como en el resto del país es uno de los agobios para los ciudadanos. Muy buena pregunta. Aquí yo que le estoy pidiendo al general que no lo conozco, que he sido de vacaciones por un mes, qué rico general. Yo no, en tres años y diez meses que estoy en gestión, no me tomo vacaciones. He tomado dos, tres días de vacaciones por campaña política. Pero este general sí se la pasa de rico, ¿no? Yo quiero reconocerlo, a este y al que viene, para decirle, ¿quieren trabajar conmigo o solamente quieren tomarse la foto? Bueno, para tomarse la foto un día no más, pero para trabajar conmigo todos los días. Yo quiero que las comisarías tengan su Facebook, que digan a la población qué hacen, a cuántos han capturado. Porque yo estoy harto también que me coimee el señor de tránsito. Estoy harto que se me roben algo y me pidan en la comisaría, ¿y cuánto es la mía? O sea, encima que me roban, tenemos que pagar una coima por que nos devuelvan las cosas. Y quiero decirlo, es el general, ¿no? Cero extorsión. Acá te levanta la grúa un carro, cinco sueles va para el regidor, diez para el de arriba de la municipalidad y diez para el de arriba del tránsito. Así no hacemos patria nunca. Y espero que la Fiscalía Anticorrupción, por favor, se instale en la municipalidad de Trujillo para que me rebusque todo lo que ha hecho el señor alcalde y los anteriores, que se están levantando la municipalidad en peso y que también me fiscalice a mí. ¡Exitosa! Porque eso sería lo mejor que deberíamos hacer. De ahí nomás matamos el cáncer antes que crezca y se desarrolle y haga metástasis. Ahora, con respecto al tema de la inseguridad, es cierto todo lo que usted ha escrito, Arturo, pero lo que se necesita es retomar el control de la ciudad. Hay zonas en Trujillo como en otros lugares del país que están prácticamente tomados por los delincuentes y las personas, las empresas, son víctimas de extorsiones, de asaltos, de todo tipo de abusos por parte de los delincuentes. Y como usted dice, lamentablemente hay casos en que el ciudadano, encima de haber sido víctima de los delincuentes, a veces es víctima de algunas malas autoridades que vuelven a victimizar, ¿no es cierto?, a quienes han sufrido algún perjuicio por parte de los delincuentes. Pero ¿cómo se va a enfrentar eso? Porque se necesita acción para enfrentar a la delincuencia. Yo quiero invitar a la señora Barrios, presidente del Poder Judicial, porque ella vino para inauguración de un local aquí en el porvenir. El módulo de flagrancia, sí. Sí, yo quisiera que venga y me diga si eso ha tenido efecto o no. Porque si ha tenido efecto, porque la idea es magnífica, me parece bien, pero si tenemos a policías que se dejan comprar y al delincuente que el policía lo chapa y lo suelta el poro judicial, entonces no hemos llegado a nada. Hasta ahorita no he escuchado ni un solo caso que sea resuelto con ese excelente proyecto. Trabajar de la mano con el poro judicial. En el moche, una funcionaria, en su celular, tenía la exigencia al proveedor que arreglaba las camionetas de seguridad ciudadana y le pedía 5 mil soles. Entonces, lo grabé. La ciudadana sigue trabajando ahí porque la repuso el poro judicial en la anterior gestión. Gaina que come huevos en que le corten el pico. Entonces, eso tiene que erradicarse. ¿Qué voy a hacer por la ciudad si nadie me hace caso? Espero que no sea así. En toda la avenida España, la avenida América, todas las avenidas van a estar iluminadas con su cámara, no de videovigilancia, esas simples que cuestan carísimas. Estas baratas nomás que cuestan 4 mil, 5 mil soles, que detectan el rostro facial, que ya lo tenemos en moche, gratis, gracias al proyecto de Vitel y que en unos días ya estará funcionando. Creo que hoy o mañana. Entonces, eso en todos los círculos que hay en Trujillo, porque Trujillo tiene una peculiaridad. Lo cierra el círculo la avenida América y la avenida España y la industrial. Pero espero también trabajar de la mano con un buen general, un buen ministerio público y sobre todo tener la mano del señor César Acuña Peralta, que su primera propuesta ha sido ayer que va a dar trabajo a todos los que le han apoyado en la campaña, en la municipalidad de Trujillo y en la región. Y va a ser postas, ¿no? Pues yo, señor Nicolás Lucar, le voy a extender por única y última vez la mano al señor César Acuña Peralta. Porque yo lo conozco. Él es bueno para hacer plata, pero no para hacer obras públicas. Miren, sus obras son una desgracia. El Bypass es un puente en Berlín, en París, en Praga. Este señor se va a la cárcel por malversación de fondos, por hacer obras que destruyen el ornato de la ciudad, como son los Bypasses, aquí en el Ovalo Grau y en el Ovalo Manciche. Y el otro, la porquería que hizo el Complejo Chicago. Todos jugaban, ahora nadie juega. Bloques de cemento, le encanta el cemento a César Acuña Peralta. El otro complejo, la arrinconada, destruyó. Todos los parques aquí en Trujillo cuestan. Tú no puedes entrar libremente. No hay canchas de grasa sintético. ¿Cómo vamos a combatir la delincuencia? En Porvenir, el lugar uno de los más picantes. No tienen los jóvenes donde jugar su pelota, su deporte, su básquet. No tienen nada. Y ya tenemos 16 años de apepismo, de acuñismo. No se puede permitir esto. Y el señor César Acuña Peralta mañana se va de viaje al extranjero por un mes y medio. ¿Y sabe lo que ha dicho? Ayer, y está en la grabación, en la transmisión en vivo, que él mismo así ha hecho. Voy a dejar acá a la vicegobernadora para que empiece 24 horas y diga qué es lo que vamos a hacer en salud. O sea, ni plan de gobierno tiene. Piensa que está gobernando una chacra. Con ese gobernador regional, le voy a extender la mano, pero espero que su cerebro tenga imaginación de cómo es Europa. El señor conoce Europa. ¿Tú crees que en Europa le van a aceptar una aposta a un alcalde, un gobernador regional? Se ríe la gente y lo sacan en, no en burro, lo sacan en carretilla. Porque el burro también se merece respeto. Entonces, aquí las cosas tienen que actuar así de un momento. Acuña no debe viajar, debe estar acá. Yo me voy a reunir con los alcaldes distritales de cualquier partido político la siguiente semana. Para decirle que tenemos que trabajar de la mano. Un parque en Moche no puede costar la décima parte que cuesta un parque. Acá no se ha construido ni un solo parque en la gestión de Acuña. Ni una, ni uno un parque. Entonces, yo voy a trabajar con todos los distritales y ojalá me escuchen y se sepan llevar. Porque para tener una ciudad bonita, elegante, linda, turística, con el poco dinero se puede hacer las cosas. Y sobre todo, reduciendo el personal. Porque la municipalidad no es una agencia de empleo de los alcaldes, de sus mujeres, de sus queridas. No, de sus hallayeros, no, nada de eso. Hay que cuidar la municipalidad como si fuera una empresa privada. Arturo, tenemos que terminar, pero acá me preguntan si va a poner también a Arturo Fernández en Trujillo una exposición de huacos eróticos para atraer turistas. Si eso va a ser parte de eso. Sí, sería lindo, pero le quitaría turismo a mi moche. Pero podemos hacer otras cosas como la marinera, que tengo ya un plan bonito para hacer un parque de la marinera con sus esculturas, con todo. Tener las personas, con Chino Calderón, una escultura de él que me gustaría que esté en vida. A las personas hay que reconocerlas en vida. Olga Fernández, para que la gente se identifique de las que personas vivas han realzado mucho nuestra marinera, por ejemplo. Por el turismo hay mucho que hacer. Y eso da plata al ciudadano de a pie, al restaurante, al taxiste, al mototaxista, a la gastronomía, al mercado. Es una economía circular que genera mucho dinero y no destruye la naturaleza y te embellece la ciudad y te genera seguridad ciudadana en automático. Esas cosas tenemos que hacerlo e implementarlo. Arturo, muchas gracias por atendernos. Felicitaciones por el éxito electoral y mucha suerte en su nueva gestión como alcalde provincial de Trujillo. Gracias por ver el video.